Era la tercera vez que culminaba un tramo del camino de Santiago, pero en esta ocasión, Julián Rubio lo hizo como el peregrino 100.000. Más que darme la sorpresa, lo primero que me han hecho ha sido asustarme porque creía que había algún tipo de problema, o bien con la acreditación, o bien con la carta de Juan Carlos, nuestro párroco, yo qué sé. Era todo un secretismo y se miraban entre ellas y dije, pues ya, algo traje mal. Pasado el susto y ya con la mención especial en su compostela, Rubio ha recogido varios obsequios, entre ellos una versión sencilla del denominado Códice Calixtino. Salió hace nueve días de campo de Criptán a Ciudad Real con un grupo de amigos y tiene previsto repetir experiencia en 2021, año santo. Para entonces, solo tiene un deseo. Yo pedía una cosa, yo soy muy patoso para andar en bici, me caí dos veces, mis compañeros no se han caído ninguna, por lo menos cuidar un poco sobre lo que es camino de la ruta de la Plata, el camino de Levante, cuidar los caminos, señalizarlos, quitar las piedras, sé que es complicado, ya quité yo las dos con las que me caí. El Camino de Santiago recibió el año pasado 237.810 peregrinos de 150 nacionalidades. Gracias.